¡Hey! Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a un nuevo vídeo con peligro. ¡Sick, sick, yeah! Semos peligrosos y estamos en Battle Chaser Nightware. Me parece que ahora no veía yo el nombre. Vamos a continuar este juego de rol RPG. ¡Aló, la escura, lo clásico! ¡Qué tanto chulo! Con su estilo de cómic, porque Battle Chaser era un cómic, ¿vale? Que yo no lo conozco, pero de ahí viene. Fuimos, dando unas vueltecitas, nuestra nave se cayó, ¿verdad? Tenemos que venir a ver a un herrero para ir a ver a los piratas que atacaron nuestra nave. Eran unos putos piratas, entonces, me quedé aquí. Vale, tenéis el vídeo anterior, por si queréis ir a verlo. Hablemos ya, ¿no? Mejorar, cuesta mil monedas de oro. ¡Wow! Ver mercancía, lo voy a mejorar y voy cortando, ahora vuelvo. Bueno, he dado una vueltecita aquí por el herrero y la tienda y tal y he vendido todas las cosas que me sobraban a mí, que eran bastantes parece, pero no he podido comprar una mierda. He comprado una herrería, una herrería y algo de hierro. No sé si eso sirve para el herrero para después o la he cagado, ya veremos. Aquí hemos entrado a este, al Juan Peligro Este, con la máscara rara que lleva, al cual he oído que vais a atravesar la puerta del norte. Quizás no seáis tan aburridos como pensaba. La puerta del norte, pero que está al sur de las nieves. Bueno, luego nos sale la marca en el mapa, creo. Tomate este frasco. Ah, muy bien, muy bien. Un frasco de reanimación. Bien, son limitados, pero deberían garantizar que viváis para hacerme otra visita. Adelante, supongo. Supongo. Mercancías, ¿eh? Nos la ha regalado. Vale, sí puedo comprar algo aquí. Es que hay cosas que no me dejan. Esto es por dinero, será. Los elementos primarios. Incluye recetas de un frasco de maná básico y un frasco de fuerza. ¿Recetas? No sé, me lo compro. Me lo compro porque seguro que no va de falta. Botella pequeña, artesanía. ¿Pero para qué quiero esto? Una simple botella pequeña usada en la alquimia. Todas las cosas de artesanía que tenía las he vendido. Tío, había algo de alquimia, tío. Que me hubiera valido, tío. Me cago, ¿eh? Bueno, da igual. Estoy seguro de que me valía. ¿Y dónde estaba la alquimia? Es que yo no me he encontrado alquimia en ningún sitio. Por eso no me ha dado a... No he pensado quedarme, no. Las cosas. Eres tú. Eres tú. Eres tú. Claro, la alquimia. ¿Dónde cojones estaba la alquimia, tío? Posada. 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 No sé si me quedo a descansar. No, creo que no. Ya, ya. En otro momento vengo a tomarme algo. Vale. Hostia. La información sale al norte. Arriba es esta llave, ¿no? Usar la llave. Vale. La llave del norte era esta para irnos para arriba. Bosque. Cierro. Bosque cierro. Estamos a tope de todo. Pues venga. ¿Esto qué es? Una batalla nueva la dejaremos hacer. La primera... Hostia, es un tío. Es un bandido, ¿no? Ya ha perdido. Venga. Sí, ya ha perdido. Vale. Le baja la vida. Bien. Venga. Metemos. ¿Por qué me da a mí la impresión de que el Garrison sigue como empenenado? ¿No? ¿Veis dónde están? No sé si lo estoy rapando yo un momento. No. Ah, ya no se ve. Donde estaba la barra, ¿no? De la vida y de maná y tal. Sale como en rojo, como si yo os lo estuviera quitando. No, será normal. Continuar. Botín. Dame el botín. Y seguimos. Por lo de la alquimia no me ha quedado claro dónde está, pero bueno. Será por aquí arriba, por abajo, por dónde. ¿Esto qué es? Las ruinas que hay justo al lado del camino. No. Parecen militares. Debe de tratarse de una de las viejas estaciones de paso de la avanzada de hierro. Es decir, que la avanzada está cerca. ¿La exploramos? No parece la máxima prioridad. Va. Voy a entrar, hombre. No es prioridad, pero si está de camino, ¿verdad? Pues entramos. A ver qué pasa aquí. Área de exploración. Pues no podemos hacer nada. Con un solo ojo. No hay un modo evidente de abrirla. Es una especie de acertijo. En cualquier caso, ahora no podemos abrirla. Tendremos que volver más tarde. Y ya está. Hostia, aquí hay alguien. Pero ahí hay algo. Vamos a por él. Espero que no sea muy fuerte, ¿eh? Porque a veces entrando en sitios así, nuevos... Podemos encontrarnos la muerte. Porque hay problemas. Es un puto boxeo. ¡Hostias! ¡What the fucker! Vamos a huir, ¿eh? Le podemos dar a huir. ¡Hala, tío! La verdad es que no teníamos que venir aquí, ¿eh? Matar a este nos daría... Nos daría cosas, pero igual... Parece que nos vamos a ir. Tiene mucha vida este tío. ¡Cuidado! ¡Hostia, lo veo muy justo! ¿Sabéis qué? Que nos vamos. ¡No puedo huir! ¡Hostia, no puedo huir! Pues nada, habilidad. Rajar. Vamos a usar magias, tíos. Todavía no he empezado a usar magias. O sea que cada uno que meta su magia aquí. ¡Bomba! ¿Y este qué? Arrasar. Bueno, media vida, vamos. Y tengo más mana para meterle más magia. Y se ha quedado parado muy bien. Golpe reagrupador. ¿Cómo? Venga, vamos a probarlo. Habilidades. Disparo. ¡Oh, ya! ¡Hostia! ¡Eso sí que ha quitado, loco! Vale, vale. Le ganamos, le ganamos. Somos tres contra uno. Solo faltaría. Cuidado. ¡Hostia! ¡Que se... Uf, que me lo revientan al bot! No quiero gastar aquí mi poción de reanimación todavía, ¿vale? O sea, ¿qué pasa, tío? No creo que lo matara ni con otro golpe. O sea, que vamos a darle un... Llamarada. Llamarada. A ver. Ahí estamos, hombre. Uf. Por un momento me había acojonado. Vale. Pan, 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 pan. Uy, en el botín había algo chulo, parece. La gente de esta isla es extrañamente críptica. Estaba aquí buscando algo. Si no encontramos pronto a Mónica y Nolan, acabaremos metidos en el asunto. Parece probable. Sí, es verdad. Vamos a buscarlo. Algo había aquí. Por eso me he venido. Retales, 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 cositas. Y ya nos podemos ir. ¿O no? Podemos seguir por aquí. Uf. Pero me parece que esto es demasiado duro, ¿eh? Para mí. Bueno, aquí va, bosa de mierda. Venga, vamos, vamos. Estoy explorando una zona nueva que... Que no... Yo qué sé. Pero bueno. Hostia tú, que por aquí he llegado esto de pescar, ¿vale? Pesca una... Pescar es una actividad divertida y relajante y también puede tener sus propias recompensas. Vamos a pescar. La L... No me ha quedado muy claro. Lanzar sedal. A ver. Por ahí en medio. Pom. Ahora que lo muevo. ¡Eh, pescado! Tiro para el lado, ¿no? Tiro para el lado, tiro para el lado. Venga, buena pesca. Muy bien. Venga, otra vez. Lanzo. Me espero a que piquen. Podemos moverlo un poco o algo. Ahí, ahí viene. Ahí viene. Muy bien. Tiro al lógico izquierdo. Al lógico izquierdo. Pa, pa, pa. A la izquierda. Hacia atrás mío. Y pesco. Es fácil. La verdad es que es fácil. Concha tentaculada. Hostias. Vale. Muy bien. Voy a pescar un poco más. Ahora, qué corto. Bueno, mira. Así pillo a este. El tiburón. Allí hay un tiburón, loco. Tiene esto para allá, esto para allá. Pescado. Ah, tortuga marina. Un tiburón que hay ahí, ¿eh? A ver. ¡Uy! Uy, este. Uy, este. Miedo me da. Nah, es pequeñín. Vamos para allá. Hay un tiburón. No sé, yo veo algo grande ahí. Vamos a intentar ir a por él ahora. Buena pesca. Eh, scooter. ¿Eso no es una moto? No es una scooter. Eh. ¿Tiburón? Psst. ¿Tiburón? El tiburón ese está muy para abajo, hijo puta. No, no viene, ¿eh? No viene. Bueno, lo vamos a dejar para más para adelante. Ese tío nos arrastra a nosotros. Espérate, espérate. Pongo por aquí. A ver. Tiburón. Míralo. Uy, uy, uy. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Bueno, qué potencia. Estoy fuerte, estoy fuerte. Espera, espera, espera que nos tira. Nada, nada, nada. Venga, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para Toma. Se escapó. ¿Ves? Me cago en dena. Ven aquí, coño. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué no viene? ¿Qué viene? ¿Qué no viene? Vamos a ver si lo pillo, tío. Estoy tirando rápido y fuerte. Toma, lo pesqué. ¿Burbujas? Pero tiene toda la pinta de ser un puto tiburón. Vale, ya me he cansado de pescar. Eso ha sido ahí dentro. Ahí, ahí, en la zona de pescar. Otra batallita. Venga, va. La vida, vale, se le regenera, ¿eh? Porque el colega, ya se me olvidó como se llamaba, tío. Nuestro amigo mecánico. Tenía la vida un poco baja y se la ha recuperado. Perfecto. Perfecto porque no tengo pociones de vida. Oh, este era flojito. Antes ha salido una babosa de estas y era más dura, pero no era el caso. Continuamos por aquí, aunque igual debería de irme. Eh, espérate, que esto es para nosotros. Guau, me han dado algo. Ese trozo de metal es muy extraño. Sí, una esquirla de artefactos. Su presencia aquí es una mala señal. No dijo el herrero. Algo de un artefacto, una manzada de hierro. Esto no hace más que empeorar. El bandido, cerca de aquí. Está buscando esto, ¿no? Seguramente. Ahora es inútil, excepto para una colección. Eso espero. Volvamos al camino. Hostia, ahí, hay unos ojos. Ahí dentro nos están mirando, chaval. Veo unos... Mira, mira, mira. ¿Veis eso? Hay ojos ahí. Nos observan. Bueno. Pues nada, salgo al mapa y volvemos hacia el norte, ¿verdad? Y esto debería de estar editándolo más, que los vídeos de este juego pueden quedar un poco largos. A veces pasar la noche en la posada permitirá momentos narrativos entre los héroes. Ah, pues mira, la siguiente vez que pasemos me voy a quedar a dormir. Voy a esquivar ese combate. Si puedo evitarlos a veces, vamos a subir por este. Venga, un combatito. Vale. Hostia, hay una bomba o algo ahí. Vamos. Vémosles. Vamos a adelantar, ¿vale? Ese era el nuevo y se le va a la vida que no veas. Ahora. Ok, seguí ese camino y un par de batallitas más y lleguemos hasta aquí. La avanzada de hierro. En el sur de la nieve, ¿vale? Pero esto era tirando hacia el norte del mapa. ¿Cómo? La avanzada de hierro. Modo desafío. Normal. Heroica. Medio. Difícil. Medio. Uy, uy, uy. ¿Esto qué es, tíos? Entrar en la mazmorra. Es una mazmorra. Cada punto de vigor otográfico de salud. Vale. Vale, mazmorra la avanzada de hierro. Muy bien, guay. Ahora se ve ya otra vez la vista isométrica. Si no, sí. Eso es isométrico. Avanzamos, eh. Está bien iluminada para ser una avanzada abandonada. Nuestra aproximación... Ha hecho una rima ahí, eh. Deberíamos estar preparados por si encontramos resistencia dentro. Cuando no estamos preparados. Amigo. Vámonos. A ver qué pasa aquí. De momento nada. A pescar. Otra vez a pescar, tío. No tengo ganas de pescar otra vez. ¿Esto qué es? Un libro. Historia de la avanzada de hierro. A ver, parece que el pasaje es un viejo libro test. Con el paso del tiempo, otros conflictos por todo el mundo obligaron a Bancelor a reestructurar su asignación de recursos militares. La avanzada de hierro fue una de las primeras instalaciones militares importantes que vieron reducciones drásticas en su número de tropas. Esto también coincidió con una repentina disminución del maná disponible en la zona. Muchas de las minas y los pozos se volvieron ineficientes o sencillamente se secaron. Facilitando la decisión de redirigir tropas hacia otros lugares. Mientras esto sucedía, facciones menores empezaron a luchar por los restos del maná aún disponibles en la isla. Se me hace raro leerlo todo, no en mi estilo, pero bueno. Va bien leer, ¿vale? Va bien. Ahí no le puedo pegar, ¿sabéis? Que tengo un botón de pegar. Igual le puedo pegar antes de traer la batalla. Un murciélago de mierda, ¿en serio? Me esperaba algo más duro la mazmorra, pero no lo diré muy alto. Fuera. Hombre, este murciélago está más duro que los demás, ¿eh? Es un murciélago de la mazmorra. Es más duro que sus hermanos, ¿no? A ver. Bueno, bueno, no pasa nada. Pero no tengo, o sea, pociones de curación, tío. Me hubiera comprado como 20. Yo lo que hacía siempre en los RPG al empezar. Un chorro de pociones de curación. Siempre. Y no he podido ni comprarme, tío. Eso no me gusta. No me gusta, me hace ir... No muy seguro. ¡Uy! Hay bichos, hay gente. No le podemos dar... No, no le podemos dar, tío. Vale. No, este es flojo también, este es flojo. Vámonos. Le voy a meter una curación al Garrison. ¡Ay, mierda! Se me ha escapado. Le he dado muy rápido ya. A la siguiente. Toma, toma, toma. A ver, yo tengo habilidad de curar. No, golpe de barrera, protección. No. O sea, debo. Uno menos. Son rápidas. Entonces tampoco hay mucho que evitar aquí, ¿no? Este juego, por mucho que lo edite, si no os gusta, no os gusta. Y si os gusta, igual, dice, pues ni lo edite, es que quiero ver la historia entera, ¿no? A no ser que me atasque de camino. Hay que ir para acá, seguro. Por ahí es a pescar. Bueno, por ahí hay más gente, colega. Cago en Dios. ¿Esto qué es? Beber de la fuente. Santuario de la fuerza. Sí, me da buen rollo. Ha aumentado mi destreza. Oh, yeah. ¡Eh! ¡Araña! Una araña. Es una como la de siempre. ¡Wow! Esta tiene dos guantazos y se va a tomar por culo. Espérate tú. Habilidades o la sanadora a... Garrison. ¡Adiós! Aguanta, aguanta, que tengo que curar a Garrison. ¡Uy, cuidado! Hay que curarlo. Vamos para allá. Muy bien. ¡Hostia! ¡Oh, eh! Lo cura un montón. Por ahora ya. Deu. Y seguimos frescos. Bien. Guardando, guardando el maná. Guardando la magia. Subiendo experiencia, botines, para adelante. ¿Esto qué es? No se puede usar cuando hay enemigos cerca. ¿Qué enemigos? ¿Qué enemigos? Aquí no hay nadie. Por ahí arriba, eh. Por ahí arriba quedan más. Bueno. Aquí yo le pondría cámara rápida. Quizás es a esto. Venga, un enemigo. ¿Quién tiene más magia? Ella, ¿no? Gulli, ¿no? Gulli tiene más magia. En principio le pego normal. Nah, da igual. Voy a guardar la magia. Son los tres contra uno. Se va recuperando, ¿vale? Más diez, más diez. Más quince. No ha durado nada. Pues no estoy editando nada y la historia hay que avanzarla en cada capítulo, eh. Cago en Dios. Que son muy largos. Aquí hay un cofre. Dame mierda, hombre. Dame mierda. Venga, un frasco de fuerza. Pero quiero un frasco de decoración, tío. Por si acaso. Bueno, nada. Abre la puerta, María. Que tengo cerveza fría. Más combates. Pues venga, más combates. Voy a ir adelantando, ¿vale? Este tío. Vamos, por favor, con esta cara. A ver. Ya que lo voy leyendo las cosas, vamos a leer lo que hay aquí también, ¿no? He avanzado. Una batallita. Aquí a la izquierda había un libro, ¿no? Cuatro de cuatro, ¿no? Historia de la avanzada de hierro. El pasaje de un viejo libro. Pero, década después de su construcción, se dio la orden final de abandonar la avanzada de hierro por completo. El maná que quedaba en la isla era tan escaso que no podía sostenerse de forma viable ninguna operación de envergadura. Los conflictos con los que lidiaba Banzelor en otros lugares se convirtieron en auténticas guerras y relegaron a la isla. ¿Relegaron? Hay palabras... Va bien leer, porque a veces te viene realmente una palabra que o no conoces o se te había olvidado ya. En tiempos crucial a la oscuridad. Con la retirada de las fuerzas militares, los habitantes originales debieron apañárselas solos, a menudo en disputa con fuerzas criminales que esperaban descubrir y extraer las fuentes de maná restantes a cualquier precio. Mientras eso sucedía, las principales líneas de comunicación con la gente de allí se cortaron básicamente creando el aire de misterio que define actualmente a la región. ¿Puedo ir por la izquierda o por la derecha allí? No tengo ni puta idea. Voy por la izquierda mismo aquí a ver. Uf, esos son mazmorras, nos podemos empezar a liar, o sea, hay que adelantar más, eh. Ah, mando una espada, colega. Wow, ¿y esto? ¿Has encontrado el mapa de la mazmorra? Claro que sí. Ya les decía yo que esto empezaba a ser grande. El observador, aquí el observador mantiene su vigila sobre la lanzada de hierro con una pertencia a quien pretende entrar. Id con cuidado. Con cuidado, vamos. Botín de guerra. Al decir verdad, el general es un hombre glorioso. Bueno, más historias de esto. Al final ya me estoy cansando del peña. Y si no, me ha tirado todo un gameplay leyendo, tío. ¿En serio? Ya está. Para esto venía aquí. Vamos a cambiar de personaje. Ahora soy yo, ¿vale? No voy a romper nada. ¿Qué hace este? Y con cuidado. Pues nada, voy para aquí abajo. Este es más lento, eh. Me gusta más rápido. Gully. Gully. Me viene en Gully. A ver, combate y proseguiremos. Hay un tío invisible, pero es un mierda. Vale, tiré hacia la izquierda. Me encontré con otra lectura de botín de guerra. Que sí, que había mucho movimiento ahí. Ya está. En conclusión. Seguimos, conclu... En conclusión. Seguimos, eh... Un sarcófago emite unos chirridos. Este, tío. ¿Esto qué es? Infeccionarlo. Venga, vamos. Pregunta si hay alguien. Claro, ¿por qué no? ¿Eh? Hola. ¿Hay alguien ahí fuera? Así. ¿Quién eres? Soy un oportunista. Alguno prefiere el término bandido, pero me parece muy negativo. Mi amigo y yo estábamos bebiendo anoche. Y se nos fue de las manos. ¿Sabes lo que quiero decir? Sigue. Solo necesito un favorcillo de nada. ¿Ves esa runa de la tapa? Que recites unos cuantos versos limpios. Enciendas una vela. Impía. O dos. Y luego seré libre. ¿De dónde sacaran mis amigos un sello de resguardo limpio? Ni idea. ¿Están locos? Ja, ja, ja. Tío, sí que está loco. ¿Qué sacamos nosotros de esto, no? Seguro que tiene sentido de las finanzas. ¿Qué te parecen 100 monedas de oro? Me parece poco. No te pase, la codicia rompe el saco. Pero regatear un poco no tiene nada de malo. 200 monedas de oro. También me parece poco. Te la de 200 ni una más. Esa discusión está cerrada. ¿Me ayudas o no? Venga, va. No sé si me voy a arrepentir, ¿eh? A ver, es que... Sabia decisión. Vamos al grano. ¿Ves la runa de la tapa? Pon las manos sobre ella. Notarás un ligero pinchazo. Pero no te preocupes. Coño. Pensándolo mejor. Me habría gustado de esperar. Pero no puedo dejarte marchar tan fácilmente. Se oye una risa. ¡Ay! Hijo de puta. Pues nada. Vamos a reventarlo, hombre. Venga, voy a dejar esta batalla. Y tiene menos de media vida. ¿No está? ¡Hostias! ¡Pero que no le baja, loco! ¡Guau! Espérate. Vamos a meterle habilidades. Golpe reagrupador. Habilidad de disparo disperso. Toma, Pedrote. Hombre, es que no veas tú, ¿verdad? ¡Uf! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Venga, venga. Cuidado, ¿eh? Lo que me ha reventado. No, no. Habilidad de ola sanadora. Vamos a curar a la gente. Rápido, toma. A Garrison. A Gully. Y el robot, tío, se me ha olvidado el nombre, tío. Y cada vez que entro lo puedo mirar. Hostias, también pegamos ya. Cada vez más fuerte, ¿eh? Cuidado. Vale, no pasa nada. Venga, cura. Cura, Garrison. A por todas. Venga, vamos a darle. Toma ya. Hostia, pero es que te mete un extra. El pavo. ¿Veis que salen... No creo que lo esté tapando yo, porque esto va a 1.080. Talada, aquí al lado. Sale una llama de fuego, que eso significa que encima te hace más daño, ¿sabes? De vez en cuando ves eso. Pum. Te pega un golpecito. Te deja ardiendo, nota. Cuidado con este cabrón, ¿eh? Pero está más muerto que vivo. Ey, vale. Ahora al otro. Venga, vamos a acabar con él ya. Adiós, que no le he quitado nada, tío. Venga, hombre. Toma ya. Me quedan 115. 93. Joder, si que le quitamos poco, tío. Me estoy engorilando. 77. ¿Cómo dura, eh? ¿Cómo dura? Cuidado, cuidado. Oh, Dios, que nos ha dado tos a la piel. Ey, bar. Uy, uy, uy. No me gusta, no me gusta. Habilidades. Hora sanadora a mí mismo. Y vamos rápido, que encima vamos ardiendo. Vamos. Vamos. Yo me curo, que no vea. Un poco más ahí se nos cae, tío, el robot. Venga, ahí. Vamos, vamos, vamos. Supongo que una vez que lo matamos ya se nos va como su hechizo. Eso es un hechizo. 24, tío, de... No, no me des... Que me matan. Que me matan. Mátalo ya. No le hago nada. Dios, va a morir. Va a morir Garrison, ¿eh? Uy, por los pelos. No ha muerto Garrison por los pelos. Ahora se le recuperará la vida. Imagino. Es que no tengo yo para curar, ¿sabes? Uf, uf. Wow. Ya. Hemos desbloqueado cositas de cada uno. Muy bien. Me podrían dar un frasco de curación, tío. Que se lo metía Garrison del tirón. ¿Ahora qué, tío? Ahora está silencioso, ¿no? Era el bicharraco ese. Aquí que me dan... Manivera del pozo. What the fuck? La mazmorra empieza a ser más larga de lo normal. Bueno, eso yo. Ah, mira. Se la recuperó la vida. Hemos acabado el combate y se la recuperó la vida al 100%. Esto me salva muchas veces. Continuaremos. Ahora. Hay una cosa como detalle que la puedo meter, ¿no? Era dándole al cursor para arriba, ¿vale? Se abría como el baúl este que tenemos ahí abajo donde salen los personajes. Mis cositas. Abre esto. Entonces, le he dado herrería básica y nos han dado un montón de cositas. Introducción a la herrería también. Creo que estos son recetas, recetas, recetas. Es como algo de la alquimia que ahora, pues, tendremos por algún sitio. Yo qué sé. Y aquí están los frascos. Que no está el que yo quiero, que es el de salud. Pero ahora vamos bien. La herrería esa. No sé dónde nos va a aparecer. Aquí, ¿no? Índice de artesanía. Vale. Cortapiedras. Guantes. Ahora podemos fabricarnos cosas. Sabes, pero como he vendido todo lo que tenía, pues, vaya tela, ¿no? Tenemos frasco de fuerza, pero no frasco de sanación que es el que yo quería. Pero bien. Guay. Aunque ahora no tengo nada. Bueno, tengo objetos, tío. ¿Por qué no puedo fabricar nada? Qué raro, ¿no? Bueno, da igual. Hemos aprendido algo más y continuaremos. Ahora hemos llegado aquí. Dice... Había una especie aquí de cubo. Bueno. Este cubo misterioso zumba con energía. Cuando te acercas tiene una inscripción grabada en un lado. Algunas cajas dan esta. Toma, cógela si puedes. Y el poder te aguarda. Le tienes que dar una pieza. Pero no sabes qué pasaría después. Le voy a dar... Esto no me vale. No, no me... Oh, no. Se está equipado. El cañón lo tengo equipado. Vamos a darle esto. Venga, va. Se lo doy. What the fucker. Oh, ha aparecido una palanca. No, la palanca estaba allá, ¿no? O no nos ha dado. No sé qué nos ha dado. Aquí tenemos un baúl to chulo. Muy bien. Nos están dando espadas. Tenemos que revisar las armas. Y ya está, ¿eh? Me vuelvo a ir. Pues vaya. Pues hemos hecho todo este lado ya, ¿eh? Todo este lado... Hay un... El lado izquierdo de la mazmorra ya lo hemos hecho. Entonces... ¿No? Esto por aquí. Esto por aquí. Por allí. Por ahí no es. Sí, sí. Ya lo hemos hecho. Esto era como la izquierda, ¿no? Entonces... A ver. Esto para acá. Para acá. Aquí estaba este. Decía ir con cuidado. Y claro, gracias. Por la preocupación. Vale. Izquierda completada. Vale. Esto era la izquierda. Ahora hacia la derecha. Eh, aquí hay otro cubo de estos, ¿no? Míralo. El cubo está templado al tacto y zumba con la misma energía mística de antes. Dentro de un núcleo brillante. ¿Ves el objeto que le diste? Se ha teletransportado. ¿Y esto? Cuatro de cuatro. Décadas después de su construcción se dio la orden final. Había más cofritos todavía. Con la retirada de las fuerzas militares... Debieron seguir solos los pocos. Esto lo hemos leído antes, coño. Vamos por aquí. El cubo ese, tío. Pues no entiendo su objetivo, tío. Venga. No veas. Pasé todo el puto vídeo en una mazmorra. No me gusta eso. Pero bueno, si son largas... Ala, venga. Uno de cuatro. Informes de bandidos. Bueno, esto nos interesa un poco más. Pero voy a abreviarlo, ¿vale? Lo dejo ahí. Si queréis leerlo todo, le deis al pause y lo leéis. Si no, yo abrevio. Bueno. El principio de los bandidos. ¿De qué bandidos? Es que no sé. Lo leo y me quedo casi igual. Hay veces que te meten en la historia, pero tampoco es que sea cosa importante. ¿Qué es esto? Va a tener que hacer una revisión de cositas que llevo encima ya, ¿eh? Bueno. Darme solo un único camino porque si no es que me vuelvo lorco no sé por dónde ir. Bueno, de momento solo es único camino mejor. Por aquí. Vale. Único camino. ¿Qué es eso? Alto ahí. Uh. No pasaréis. Esto puede terminar ya si nos dice dónde están nuestros amigos. Muertos sin duda. Sí, hombre. No tendríamos que haber venido. Esto no va a acabar bien, ¿eh? Va. Eso es lo mismo. Bueno, hay uno nuevo aquí, ¿eh? Eh... Tiene pinta de ser un poco chetos. O sea, que le vamos a meter alguna habilidad. A ese no. Que ese era flojo. Este, este, este. No, no es nuevo. Es lavado con perlán. Le voy a meter un rajar a este. Venga, y lo demás al otro. Vamos. Pero hay tres. Hay un invisible también. Cuidado. Uh. Hay uno que no se ve hasta que no ataca la primera vez. No aparece esta invisible. Ese. Pero no hace daño apenas. Claro que son tres. Hostia, pues nos ha envenenado y eso nunca va bien. A ver, hay que pegar... Hay que darle a uno, ¿eh? Hay que ir a por uno. Habilidad, arrasar. Vamos a ir a por este. Ese no hace mucho daño. Acciones. Habilidad. Golpe de barrera. Es que ese es más durito. No sé, vamos a por el duro primero. O debería acabar con el blando primero. Es que es la cosa a veces duda uno. Venga, vamos. A boleo. No creo que nos pase nada. Ese no hace casi nada. O sea que... Bueno. Uy, uy. Ya ha regenerado la vida a tu colega. Nada, nada, nada. Y lo bueno es eso. Que cuando acabamos un combate, pues... Se nos llena la vida. Eso está bien. Entonces las pociones de curación son menos importantes. Dale. Vamos, que se ya está casi reventado también. Cuidado. Nada, pasa nada. A la mierda. Y ahora por este. Ay, 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 ay. O vea, el breaker. El breaker. Vamos a tener que subir la vida, ¿eh? Alguien. Eh, espérate. Si yo quisiera usar un objeto, claro. Tenemos frasco de maná. Frasco de fuerza. Pero regeneración de vida, pues solo podemos hacerlo. Vamos a usar uno para que no sé lo que es. Es nuevo. Cuidado que no le baja la vida, ¿no? Ahora, hombre. Nadie la había gatillado bien aún. Vamos a curarle la vida por si acaso, tío. A... A... A él. A Garrison. Ay, hombre. Que casi no es igual a... Venga, va. Ya está, tío. Tienes que caer y lo sabes. Curamos por aquí. Y reventamos. Un toque más. ¡Ey! Tomar bacalao. A tomar bacalao. Pues ya está. ¿Quién decía que no iba a pasar este puente? Volvemos a tener dos caminos. Coño, tío. Me cago en, eh. Primero la izquierda. Venga, va. La mazmorra, tío. Eso no es pequeña. Luego... ¿Ijierda derecha? ¿Pero por qué? ¿Por qué tantas vueltas, verdad, Joaquín? ¡Joaquín! ¡Ey! ¿Ijierda derecha? ¿Ijierda? ¡Arr! Uf, tío puto. Vamos por aquí a la izquierda, tío. Nos vamos a liar. Va a tener que ser todo el puto gameplay y lo mismo. Bueno, vamos a pausar. Que esto es repetido. El boxeador es duro, pero... Nada. Unos combates ahí. Hacia este lado de la mazmorra. Aquí hay algo. Hierbas, espadoja, polvos... Aquí hay de todo un poco, eh. Un baúl guapo, eh. Este es un baúl del Clash Royale. Polvo, frasco de sanación. Hombre, pero pequeñín. Pero me lo tomo ya mismo, eh. Es que me hacen falta. Ahí tenemos algo más que leer. Os lo abrevio en un momento. Es que ya he leído los siguientes. Y esta es la historia al principio ahora. ¿Sabes? Que se descubrió que no duró mucho la paz. Vancelor, que era un rey todavía joven. Se percató de la importancia. Y envió un destacamento. Su mejores tropa a la isla. Ya, normal. Y... Algo hay que hacer aquí, ¿no? Hemos venido aquí. Por esto será... ¡Hostias! No, qué pollas, tío. 60% descubierto. Lo siento, este vídeo va a durar. Eh... What the fucker. Que no me teletransporto. Había otro de estos ahí al principio, pero no estaba activo. ¿Veis? El dibujo, ¿verdad? Entonces... Si tiramos ahora luego hacia la derecha... Tenemos que ir mejor abajo y a la derecha. Y lo recorreremos todo. 60%. Quedan cuatro bloquetes estos por ahí. Hostias tú, pues esto no es... No es corto, ¿eh? Aquí se nos ha puesto la cosa larga. Vamos a ir ahora con... ¿Ves? En vez de ir por ahí, bajamos... Y vamos a la derecha. Parecido, pero... Mejor así, ¿no? Así lo recorreremos todo. Vaya tela, Joaquín. ¡Eh! Uy, trampas. Me gustaría dejaros esto, pero... ¿Para qué, no? Adiós. Cago en... Vale, bien. Vamos por aquí. Aquí tenemos otro. ¿Tú qué haces ahí? Ah, no. Que este no... Este no pelea, ¿o qué? Hola, guarda tus armas y no tendremos problemas. ¿Eh? No se me da bien luchar. Soy más aficionado al juego. Me resulta una manera más rápida y menos sangrienta de conseguir oro. ¿Sí o qué? ¿Qué me dice? ¿Quieres probar suerte con la dama fortuna? No se trata de lanzar una moneda. Solo se trata de lanzar una moneda. Yo le meto, es de los malos. ¡Eh! Que viene otro aquí. ¿Cómo? Claro, tío. Es de las mismas trupe de los bandidos. Me va a decir a mí que él no quiere pelea. Venga, hombre. Tenía que haber puesto... Vaya, hombre. Vamos a gastar maná un poco, pero no pasa nada. Y la hora sanadora, pues ahora me la pongo yo mismo. Hay que ir curando, tío. Hay que ir curando, tío. Pues que sí. También tengo el objeto que lo puedo gastar fuera. Solo estamos calentando, ¿eh? Que lo sepas. Han venido tres. Es que son bandidos de la mierda, hombre. Voy a ponerme yo a jugar ahí a juegos raros con estos tíos. Anda a tomar por culo. Nada, nada, nada. Ninguno soy duro. No os... Es que me está bajando el maná, ¿sabes? Hostias. Garrison, te han dejado chungo. Mierda. Vamos a usar más... A ver, luego intentaré recargarme el maná, tío. A tope. Hora sanadora, Garrison, por favor. Nada. Vamos a dar a hostias normales ahora. Una tiradita. Pero venga ya. Que son tres, tío. Se empieza a notar. Me llaman envenenado a dos. En envenenamiento sí que cuando acaba una batalla se tira. La vida a veces se recupera y a veces no. Eso me tiene un poco mosca. Venga, ya estamos mejor. Venga, a saco. Tres contra dos. Ya tenemos las de ganar. Vamos. Estoy dejando... No sé, no lo he adelantado. Como había más... Más igualdad un poco aquí, ¿no? Pues... Ya está. Ya está. Esta batalla la he dejado porque había más... Más igualdad, pero... Ya no la hay. Adiós. Se acabó. Dame over for you. The victory is mine. Me da muchas cosas para artesanía. A ver, vamos a continuar aquí. Y es que quiero que veáis el camino, pero... Pero yo qué sé, ¿sabes? A ver, haz tú, Juan. Esto dura mucho. ¡Eh, que me está aquí! Me he puesto en más sitios. ¡Gilipollas! Ahí. Aquí hay otro libro. Para eso paso por aquí, para leer. Dios mío. Lo dejo un rato. Leeroslo si queréis. Y yo hago un resumen. Lo haremos así. Más que nada porque si no, los vídeos duran más todavía. Si lo leo todo. Bueno. Esto es un informe de bandidos. O sea, de ellos. Que están diciendo que... Se escapó una aeronave y tal y tal. Pues seguro, puede ser muy posiblemente que estén hablando de nosotros. Hemos venido por aquí para este... Baúl. Me ha dado cositas, pero coño. Vale, espera. Abrimos la puerta. No tenemos que volver para atrás. Vale. No sé si esto no lo podríamos saltar, pero... En principio, pues da igual, ¿no? Vale. Nos quedarán tres huecos. Tres bloques. Tres zonas. Ahí dentro hay unos guantos. No sé si puedo empezar como a esquivarme a algún combate, tío. No estaría mal. Por ahí saldríamos, saldríamos, pero tenemos que ir para arriba. A ver... Si le pongo alguna clase de cheto al juego, me salto combates. Pero ahí dentro hay algo. Entonces vamos a ir. Me salto los combates. Vale, gente. ¡Ay, ay! ¡Ay! Me lo voy a saltar. Ya lo conocemos. Vale. Estoy aquí. Estoy llegando ajustadito, eh. Estoy ajustadito. O sea, estoy mal. De maná empiezo a estar justo. De vida también. Y no sé cómo subirsele otra vez. Vale. Frajos de reanimación. No tenía uno. Teníamos cinco. He gastado uno. Vale. Bueno. No es lo mismo tener uno que cinco. Aquí tenemos más libros que leer. Pues lo dejo y lo leéis. Y yo hago sino un resumen. Muchos militares por aquí. Muchos movimientos. Muchos salseos por la avanzada de hierro. Y todo. Pues por el maná. Ya está. Así que tampoco hay que... A ver. Dame aquí algo. Frajos de reanimación moderada. Eso significa que si es mínima sale con menos vida. Y si es moderada sale con más. Aquí hay que hacer. What the fuck. Hostia artesanía. Aquí es donde tenemos... Un banco de trabajo. Donde tenemos que hacer las cosas. Yo pensaba que era cuando tuvieran los materiales y automáticamente lo creabas. Pues no. Es que me faltan materiales, tío. A ver. Todos los objetos. ¿Qué cojones puedo fabricar? ¿Puedo fabricar una cadena de espada de hierro? ¿En serio? No. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Cómo? Amigo. Tengo de esto a tope. Probabilidad de éxito. Vale, vale. Vale. Le doy. Tan, tan, tan. Quizás sí. Quizás no. Ah. Error. Puta madre. Y lo he gastado, ¿no? Encima. What the fuck. Pues ya no tengo para más. Tengo para esto. Para esto. Guante. Pero si los guantes seguro que son más malos que los que yo llevo. No voy a crear nada. Pero cuando nos encontremos con un banco de trabajo es cuando tenemos la oportunidad de fabricarnos algo. Vaya tela. Cuidado. Bueno, seguimos para arriba y vamos justitos, ¿eh? Darme vida, ¿no? Por algún lado. ¿Esto qué es? Oh, esto es vida. ¿Verdad? ¿Verdad? Energía. Sí, señor. Pero nos tiene que subir a todos. Se me ha quedado ahí, ¿veis? Como un extra. Sale abajo los iconos de cada personaje. En los avatares. Sí, ¿no? Bueno. Aquí no hay pelea. Aquí, cuidado. Aquí hay esto. Esto también te quita vida, ¿eh? No te creas tú que esto es fácil. Cuidado, que no da sin querer a veces. Vale, pasamos al centro. ¿Qué cojones? Hostia, pues no. Mierda. Al centro no. Bueno, no es muy difícil, ¿eh? No es muy difícil. ¿Verdad que no? Puedo seguir dando vueltas todo el día, sí. Y ir para allá. Dame esto. Y seguimos. Aquí hay una pelea. Quizá podemos pasar de él. Mejor. Es un mierda. Seguimos. Vale, ya queda poco. ¡Hostias! Esto es el golem del Dead Space. ¿Sabes? Y seguimos para arriba, ¿eh? Aún queda otra zona. ¿Qué coño es esto? Sanar y restaurar a todo el maná, ¿vale? Solo se puede usar una vez, sí. Estoy bastante foquero. ¡Oh! Esto es lo que me hacía falta. Muy bien. Hay menos pociones de curación en este juego, parece. Pero hay estas cosas, ¿eh? Que esto mola. Vale. Pues esta es la última zona. Aquí tenemos un combate interesante, ¿verdad que sí? Lo voy a dejar y va a ser el final. Pedazo de vídeo largo, lo siento, pero... ¡Deprisa! Tenemos hasta... Comic. ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Llévaselo a la jefa! ¡No me lo digas dos veces! Cobardes. ¿Qué es eso? Malas noticias. Preparaos. Esto suena mucho más fuerte que el juego, ¿no? Esa cinemática de cómic. Pero, tío. ¡Batalla! ¡Qué mierda es esta, tío! Y los otros se han ido. ¡Anda! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué pinta tiene! Venga, vamos. Vamos a por él. Vamos a por él. Vamos a... ¡Yeah! Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Se lo está pensando, tío. Nivel 1, ráfaga. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Me han dado algo en mi mente. ¡Hostias! ¿Qué es esto? Haciendo habilidad ráfaga. Purificar ráfaga 1 a todos. ¡Uh! Esto es una magia nueva, tío. Toma ya. Toma ya, chaval. Ahora vamos con habilidades. Eh... Hoja, hora de rabia. Aún no la he probado. Habilidades. Eh... Protección. Golpe de barrera. Barrera. Vamos a darle. Cuidado. ¡Hostias! Bueno, tampoco ha quitado tanto. Bien. ¡Uy! ¡Que le he quitado una mierda, rojo! Habilidades. Eh... ¡Uy! Aquí metemos olas sanadoras, pero rápido, ¿eh? Pero de momento no. Llamarada. ¡Uf! 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 No sé si nos lo pasaremos. No tengo ni puta idea si me lo voy a pasar, ¿eh? Maldición. Encima nos ha metido una maldición a los tres. Eso significa... La maldición nos va a hacer fallar, la verdad. ¡Ay, ay! Este ha quitado más daño. Así me gusta. Vamos, vamos. Nosotros podemos... Habilidades. Eh... Disparo. Este parece que no. Pero le tiras un pedrujo... Eh... Pues al otro le quitaba más. Vale. Ahora... Ahora... Garrison le está sangrando. Me cago, ¿eh? Habilidades. Hoja de guerra. Bueno... ¡Oh, lord! A Garrison hay que meterle hola sanadora. Pero ya. Yo estoy sangrando a otro. O sea... O la sanadora a Garrison ya. Venga ahí. Vengate, coño. Me cago en Dios. ¿Sobrecarga? ¿A quién le ha puesto sobrecarga? Eh... Ráfaga. Asalto escudado. Vamos. Esto de ráfaga es muy bueno. Es nuevo. Vamos con los guantes ahí, coño. Vamos. Cúramelo. Muy bien. Y volvemos al ataque. Y aún le hace falta más cura. O sea... Estamos jodidos. Hora de rabia. Gasta más maná, ¿eh? Por eso. Pero bueno. Tiene que hacer más daño, supone. A ver. Disparo disperso. ¡Qué chungo, tío! Bueno, tenemos cinco pociones de curación. De generación. De resucitar, coño. De reanimación. Y si no, la gastamos mejor. Pero fijo que habrá que gastarlas. Eh... Otra hora sanadora, ¿no? No dejo que se nos muera, ¿no? O no. Vamos a... Vamos a atacar una vez. Es que está sangrando. El sangrado no se le va, ya. Venga. Yo creo que ya le hemos quitado la mitad. Ahora sí. Guau. 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 Venga. Eh... Buah, acciones no, tío. Habilidades. Hay que gastar maná aquí a saco paco. Un golpe de barrera. Bien. Y este tío... Ah, no. La ráfaga de este ya no. Eh... Habilidades. Hora de rabia. Habilidades. Ahora sí. Hora sanadora, Garyson, otra vez. Hostia. Eso es una ráfaga de él, ¿sabes? Cuidado. La madre que lo parió. Que tenías que ir a por él, ¿no? Ah, por todos, tío. Uf, tías. Uf, uf. Venga, venga, lo sano. Menos mal que ya la había encargado, ¿eh? La sanación hay que meterla con tiempo. Eh, ráfaga, ¿no? Vale. Si nos lo marca es porque es mejor que lo dijamos. Es de protección, ¿no? Vale. Nos aumenta... Nos ha aumentado la fuerza, tío. Nada, nada. Ahora me ha agitado menos. Ese es su ataque más débil. Hay que meterle olas sanadoras todo el rato, ¿eh? Al Garyson, tío. No puede ser. Puño sísmico. Hace tiempo que no lo uso. Igual. Ola de rabia. Venga, venga, venga. No nos hace falta ni siquiera usar una poción de reanimación. Hostia, qué buena ha sido esa. Nada, nada. Maldición, maldito tú. Que vas a pillar, cacho. Venga, va, para adelante. A tomar por culo. A tomar por C. Oh, por C. Oh, murió. Y creo yo que los bandidos se nos han escapado de la mazmorra, ¿eh? Calibreto. Que siempre se me olvida su nombre. Ventajas de héroe, ventajas de héroe, ventajas de héroe. Dame de todo, nigga. Ajá. Sí. El herrero va a ser nuestro colega. Pues sí. Oh, yeah. Mazmorra completa. La avanzada de hierro. ¿Y esto qué es? Una hoja oxidada roja. Y tenemos que irnos andando, ¿no? Bueno, me voy a ir. Voy a pausar por si pasa algo más, pero creo que ya estará, ¿eh? Cuidado que ahora volviendo de camino, ¿vale? Hay que volver por el mapa, digamos, el mapa, mapa exterior. Hay que volver hacia el herrero. Pero me desvío por otro camino y aquí había un sitio que se llamaba Arenas. Las Arenas. Por la espada tenemos nuestros nuevos competidores en la arena. ¿La arena? Un recinto de deportes de sangre. La mayoría de las Arenas desaparecieron junto con las viejas costumbres. ¿Cómo es que esta existe todavía? Da la casualidad de que prefiero las viejas costumbres. Y nadie se hizo capaz de impedírmelo. Soy el maestro de juegos Lico. Aquí se os presenta el reto de vencer a tantos rivales como podáis antes de que caiga toda la arena del reloj. A los supervivientes les ofrezco recompensas y felicitaciones. ¿Qué clase de...? ¡Uy! Tenemos que mejorar. Si es lo que dice, pues también. No creo yo... La raja nos puede ayudar. Muy interesante. Ahora debo despedirme de vosotros. Cara león, ¿eh? Tiene cara león. Ah, las arenas no creo que vaya yo ahí. ¿Por qué me he desviado del mapa, tío? ¿Por dónde tiene que ir entonces? ¿Para abajo? Me he desviado, peña. Me he desviado, tío. ¿Tanto me he desviado? Vaya, hay un barril. ¿Pudir? Pues me he desviado mucho. Bueno, ya volveremos al herrero ahora. Es que quiero dejar el vídeo en el herrero, ¿sabéis? Volveremos. Batallita normal. Pues nada. Acabamos ya mismo. De vuelta a la ciudad. Está la posada ahí. Vamos a ver al herrero. ¿Qué necesitas? Hablar. Habéis vuelto. ¡Qué alegría! A un bandido se le cayó esta insignia al huir. ¿Te suena? Esto, de la avanzada de Yerno, es una marca militar. No me dice nada. Pero quizás Kual sepa algo. Es un tipo extraño, desde luego. Y es quien más posibilidades tiene de saberlo. No ha tenido mucho interés en hablar con nosotros hasta ahora. Puede ser. Pero ahora tenéis algo interesante de qué hablar. Pues. ¡Ah! Pues sí. ¿Qué puede salir mal? Sí, aquí sigo. Le voy a vender algo a este hombre, tío. Todos estos guantes no me valen para... Hostia, no. Espera, espera, espera. Vamos a revisar. Ve con cuidado. Esto lo hago fuera de línea, ¿vale? Ya está. Vamos a hablar. Es que nos van desviando, tío. Mirad. Lo voy a dejar aquí. ¿Queréis saber qué nos dirá? Porque yo también me voy a quedar aquí. Voy a salir, creo. Solo voy a hacer revisión de venderle cosas al herrero o no. Y lo voy a dejar aquí. ¿Qué nos dirá cuál? Pues no lo sé. En el siguiente día lo sabremos. Yo creo que lo seguiré, ¿vale? Decidme qué opináis. Hasta aquí el día de hoy, tíos. Dadle al like y suscribiros al canal ahí con la campanita y toda esa mierda. Hasta el siguiente día de vicio. Compartirlo y comentar lo que sea. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!